Ya fue dado de alta, dejó el hospital austral de Pilar y está en su casa de Acasuso. Y estas son imágenes, las primeras imágenes de Tiziano obtenidas por nuestro equipo de Telenueve en el lugar. Único medio allí en ese momento, cuando está llegando a su casa de Acasuso, el chico de 20 años, Tiziano Gravier, el hijo de Valera Massa, que fue operado en el hospital austral. Le rompieron la mandíbula, recordamos, en la puerta de un boliche en Rosario. Allí está Tiziano volviendo a su hogar con sus padres, con Alejandro Gravier y con Valeria Massa. Tiene una placa de titanio colocada en la mandíbula. Por razones obvias, Tiziano no puede hablar, pero se mostró antes en las cámaras de Telenueve y dialogó Valeria Massa, su mamá, con nuestro compañero Marcelo Pinto. En exclusiva, nota que ya ponemos en el aire para ustedes. Bueno, la sensación de volver a casa. Sí, un gran alivio poder ahora estar llegando a casa. Necesitamos acá estar todos juntos. Un abrazo familiar. Para ti, sí, y para todos. Bueno, una tranquilidad. ¿Cómo va mejorando, Tiziano? ¿Cómo va evolucionando? Y va evolucionando bien. Cada hora que pasa está un poquito mejor. Así que, bueno, por eso es que le dieron el alta. Así que, bueno, ahora sigue la recuperación acá, con paciencia, porque va a ser muy despacio. Todavía, por un par de días más, sigue con solamente líquido. Así que esa es la parte más dura, más allá de que todavía hay mucha inflamación y todo. Pero, bueno, confiamos que, nada, que cada día va a estar un poquito mejor y que se lo tome con calma. ¿El ánimo de él? Él está bien. Él está con... Bueno, digamos que él tiene entrenamiento en saber que hay que mirar para adelante y hacer lo que haya que hacer para superar los obstáculos. Así que, bueno, estoy segura que va a poner todo lo mejor de él para que sea lo más pronto posible y que pueda volver a hacer las cosas que le gustan. Gracias. De nada. Gracias. Gracias.